Muy bien, muy buenos días. Agradezco la oportunidad. En la era moderna del manejo del melanoma del estadio 3 y 4 se basa fundamentalmente en terapia dirigida, inmunoterapia con unidores de punto de control inmunitario o ambas, logrando tasas de sobrevida de más de 50% a 5 años, lo cual dejó de lado la metastasectomía que previa a la era de la terapia sistémica efectiva alcanzaba tasas de sobrevida a 5 años fluctuante en pacientes seleccionados de 20 a 35%, por lo cual fue dejada de lado como manejo inicial. Sin embargo, en este punto surge la pregunta, ¿y cómo actuar cuando estos tratamientos sistémicos modernos fallan? Particularmente existen muy pocos estudios que hablan del tema y en el presente tocaremos los dos más grandes referentes al mismo. Entonces, acompáñenme en la presente exponencia que nos habla del rol del cirujano cuando fallan las terapias sistémicas en el melanoma metastasis. Muy bien, la presente exposición la dividiremos en los siguientes puntos, tomando en cuenta que la misma está abierta al público en general para que todos podamos beneficiarnos de la misma. Entonces, hablaremos de la definición, factores de riesgo, incidencia, la circulación hasta viaje de tratamiento y finalmente la revisión de los artículos per se. Antes de hablar de melanoma, primero debemos entender dónde se origina. En la microfotografía podemos ver las cuatro capas de la piel que no incluyen palmas ni plantas. Básicamente, acá distinguimos de superior e inferior los estratos de la epidermis, constituidos de arriba hacia abajo de un estrato córneo, que es la capa más superficial, un estrato granuloso espinoso y finalmente un estrato basal, que limita con la dermis papilar. Es en este último donde se localizan los melanocitos, que en la magnificación de la imagen B presentan un citoplasma amplio, un cuerpo celular redondeado, ligeramente pigmentado y como vemos en la imagen C, presenta prolongaciones ramificadas de distribución dendrítica. Estos melanocitos derivan de la cresta neural y durante el desarrollo embriológico se diferencian hacia melanoblastos y migran hacia la piel. Tras alcanzar la dermis, migran a la epidermis o folículo piloso y se diferenciarán en melanocitos epidérmicos foliculares o se quedan en la dermis y se diferenciarán en nevomelanocitos. La función de los melanocitos epidérmicos es la de producir melanina y transferirla a los creatinocitos que la rodean, con lo cual evitan los daños a nivel del DNA inferidos por la radiación ultravioleta mediante el bronceado. Entonces, un melanoma, por ende, es un tumor producido por la transformación maligna de los melanocitos en forma espontánea en un 85%, esto asociado a factores de riesgo y en forma hereditaria en un 15%. Es por ello que, tomando en cuenta sus orígenes y la migración, tenemos diversos tipos de melanoma, ¿no? Como, por ejemplo, el melanoma mucoso, que representará un 2% del total, el melanoma uvial, que representa un 3% a 4%, dependiendo de las series, y finalmente, el más frecuente, el melanoma cutáneo, ¿no? Que representa un 90% a 95% del total. Muy bien, ahora vamos a hablar de los factores de riesgo. De acuerdo a las guías de la NSC en enero del 2022, podemos ver los factores de riesgo siendo los más relevantes para el desarrollo de melanoma espontáneo, aquellos relacionados con el incremento del daño solar hacia la piel, tomando en cuenta que los melanomas más frecuentes a nivel mundial son los asociados a daño solar crónico. Entonces, resaltan las poblaciones que viven cerca de la línea ecuatorial, aquellas que presentan adelgazamiento de la capa de ozono, como, por ejemplo, aquellas poblaciones localizadas en Australia, en Nueva Zelanda, tener fenotipos de piel blanca, clasificados como Fitzpatrick tipo 1 o tipo 2. Básicamente, estos fenotipos de piel, en lugar de broncearse, tienden a quemarse, ¿no? Tener más de 60 años, que directamente se relaciona como mayor tiempo de exposición a los rayos solares. Y en segundo lugar, mencionaremos factores secundarios como tener lesiones premalignas, ¿no? Por ejemplo, la queratosis actínica o haber tenido un cáncer de piel no melanoma. Hablemos de carcinoma vasocelular o epidermoide, ¿no? También es importante mencionar las genodermatosis raras, ¿no? Como, por ejemplo, el santoderma pigmentoso. Básicamente, esta es una enfermedad autosómica recesiva caracterizada por descamamiento cutáneo y mayor sensibilidad a la piel a la radiación ultravioleta, por lo cual se incrementa el riesgo de cáncer de piel. Los nervios atípicos, displásicos, gigantes, etcétera, también se relacionan con el desarrollo de melanoma a futuro. El ser inmunosuprimido es otro factor importante, especialmente en los post-transplantados y en los individuos VIH positivos. Y para aquellos que presentan susceptibilidad al melanoma hereditario, como son los que tienen tres familiares con melanoma, individuos con tres melanomas primarios y melanomas diagnosticados de edad temprana deben ser sometidos a pruebas genéticas para detectar algunas de las mutaciones ampliamente conocidas en el melanoma hereditario, como, por ejemplo, el CDKN2A, el CDK4 y el BRCA2. Muy bien, este gráfico muy conocido nos revela cómo la radiación ultravioleta, que es el factor de reflejo más relevante, llega a la piel. En la presente distinguimos cuatro tipos de radiación, ¿no? La radiación UVA, UVB, UVC y los rayos infrarrocos. La radiación UVA tiene una longitud de onda de 315 a 400 nanómetros. Esta básicamente penetra a nivel de la dermis papilar y superficial y se relaciona principalmente con el fotoenvejecimiento, con la elastosis, rara vez con el cáncer cutáneo. Los rayos UVB, que tienen una longitud de onda un poco más corta, 280 a 315 nanómetros, esta sí ejerce su efecto de acción principalmente a nivel de la capa basal de la epidermis, ¿no? Pudiendo relacionarse directamente con la melanogénesis, ya que hemos visto en algunos casos que esta se asocia a una firma genética bien conocida, ¿no? Que es la traslocación de lo que vienen a ser las bases nitrogenadas y tocina por tímina, ¿no? Finalmente, los rayos UVC, que tienen una longitud de onda ultracorta, 200 a 280 nanómetros, básicamente un 95% rebotan en la capa de ozono y un 5% entra en contacto con el cuerpo y se relacionan principalmente con la absorción de la vitamina D. Los rayos infrarrojos, por su parte, penetran en capas mucho más profundas, haciendo daño a tejidos profundos, más no relacionándose con la melanogénesis. Muy bien, vamos a hablar un poco ahora de incidencia, ¿no? Podemos ver en la presente imagen donde los países más afectados son los que se encuentran pintados de azul y conforme se va aclarando, la incidencia es menor. Nótese que para el 2020, la incidencia en melanoma, de acuerdo al GloboCAN, es de más de 300 mil casos a nivel mundial, afectando principalmente a las poblaciones caucásicas y aquellas que presentan un mayor adelgazamiento de la capa de ozono, así como a las poblaciones más longevas. Entonces, las zonas más frecuentemente afectadas serán Australia, Nueva Zelanda, Norteamérica y parte de Europa. En menor instancia se ve el melanoma en países sudamericanos, en el sudeste asiático, en África, entre otros. Muy bien, en la presente imagen observamos cómo la incidencia en melanoma para el 2020 a nivel mundial lo colocan en el puesto 17 y en cuanto a mortalidad en el puesto 22, mucho menor en comparación a otros tipos de casos. En la imagen A evidenciamos cómo la incidencia en melanoma ocupa en Australia, Nueva Zelanda e Irlanda los primeros lugares a nivel mundial con más de 300 casos diagnosticados por cada 100 mil habitantes. En la imagen B tenemos una revisión global del melanoma por continentes. Es evidente entonces que en el continente europeo y Norteamérica la incidencia es mucho mayor en comparación con Latinoamérica. Veamos entonces la incidencia para el caso de Europa a nivel mundial es de 46.4%, seguido en Norteamérica con un 32.4% y muy por detrás se encuentra Latinoamérica con un 5.8%. La mortalidad es mucho mayor en Europa y en Asia y la prevalencia a cinco años espera que se duplique o triplique principalmente en poblaciones europeas y norteamericanas, con lo cual constituye pues un problema de salud pública. Echemos un pequeño vistazo a lo que es el Perú. Para el Perú, de acuerdo al Holocán del 2020, la incidencia total es de 1.282 casos diagnosticados, lo cual ocupa el melanoma en el puesto 17 y el total de cánceres diagnosticados en nuestro país. Obviamente existe un subregistro del total de casos, pero es prácticamente las entidades privadas, centros particulares o médicos que manejan esto de forma privada no hacen un registro de su caso. Bien, ahora vamos a hablar un poco de la clasificación del melanoma. En la presente imagen A vemos la clasificación histológica del melanoma con sus características. Básicamente esta ha sido presentada por la JCC en su octava edición, donde nos indica que básicamente existen cuatro tipos de melanoma a nivel mundial. Principalmente el de extensión superficial en la población norteamericana representa el 70% del total de melanomas diagnosticados con una fase de crecimiento radial de 1 a 7 años, cuya localización es principalmente a nivel de zonas fotoexpuestas. Luego le sigue el melanoma nodular con una incidencia de 10 a 15% que se presentará principalmente en individuos de 53 años en adelante, con una fase de crecimiento radial que puede ir desde los meses hasta los pocos años, ¿no? Es particularmente un tipo de melanoma muy agresivo que puede localizarse en áreas fotoexpuestas o en áreas no fotoexpuestas. El léntico maligno representa el 5% del total de melanomas que básicamente se presenta en individuos de 65 años, con una fase de crecimiento radial que puede ir desde los 5 hasta los 20 años, esta se localizará principalmente en áreas fotoexpuestas, especialmente en la cara. Y finalmente mencionamos el melanoma acral que representa el 2 al 8% del total de la incidencia mundial que particularmente tiene una fase de crecimiento radial de 1 a 3 años y este se localizará principalmente en palmas y plantas y no se relaciona con el daño solar crónico. Sin embargo, para la población peruana, mexicana y japonesa existe una inversión de esta incidencia, ¿no? Básicamente en nuestro país lo más frecuente es encontrar el melanoma acral seguido de nodular, seguido del antigo maligno y finalmente extensión superficial, ¿no? Por lo cual, pues el melanoma para nuestra población amerita otro tipo de estudios que puedan ayudarnos a entender un poco más de la biología molecular de este tipo de neoplasia. En la imagen B podemos ver cómo el melanoma presenta dos fases de crecimiento, una fase de crecimiento radial y una fase de crecimiento vertical. En la fase de crecimiento radial que se presenta acá en el polo superior, básicamente puede durar meses o años, la tumoración está limitada a la epidermis sin presentar capacidad de producir metástasis. Es en esta situación que la extirpación quirúrgica es curativa. Entonces, básicamente, este se denomina melanoma in situ, ¿no? En la fase de crecimiento vertical, la tumoración invade la dermis, como se ve en la imagen del polo inferior, y esta, pues, puede producir metástasis linfática o sanguínea, ¿no? Este crecimiento del melanoma maligno hace necesario de que una vez que se establezca el diagnóstico, tenga que establecerse en qué fase de crecimiento se encuentra con la finalidad de establecer el pronóstico y el tratamiento. Esta clasificación planteada en el 2016, que básicamente nos habla de la asociación de melanoma en relación al daño solar crónico, o la ausencia de este, me parece bastante interesante ya que nos dice que algunos tipos de melanomas que se asocian a daño solar crónico tienen mutaciones genéticas claramente establecidas, ¿no? Mientras que aquellos melanomas que no se asocian a daño solar crónico, en lugar de tener mutaciones específicas, presentan variantes estructurales, ¿no? Veamos un poco más. Entonces, aquí podemos ver básicamente que aquellos melanomas asociados a daño solar crónico presentan una huella genética asociada a la radiación ultravioleta, ¿no? Que básicamente es la traslocación de las bases nitrogenadas timina por citosina. Entonces, para los melanomas que se asocian a daño solar crónico, como por ejemplo el superficial, el entiginoso y el desmoplásico, existen mutaciones claramente específicas, como la de PIRAC-B600C, el NF1-NRAS y el NF1 para el caso del desmoplásico. Mientras que en el caso de los melanomas que no se asocian a daño solar crónico, como viene a ser el acral, el de mucosas, el urial, el espizoid, entre otros, existen, en lugar de mutaciones específicas, variantes estructurales, ¿no? Lo cual limita, pues, el papel de la terapia dirigida a este nivel. A ver, profundicemos un poco más. Entonces, aquí les presento la clasificación genómica propuesta por el cancer genome ATLAS, que básicamente subdivide al melanoma en cuatro tipos claramente conocidos, ¿no? Los melanomas asociados a mutaciones del VRAF, los melanomas asociados a mutaciones del ENARAS, los melanomas asociados a mutaciones del NF1, y aquellos melanomas que no presentan ninguna de estas mutaciones se denominarán triple salvaje o wild type, ¿no? Entonces, en esta publicación, que es bastante interesante, se seleccionaron 333 pacientes. En la primera fila, cada una de las líneas representa un paciente y esas líneas representadas por la fecha verde representan la carga mutacional que presentaba cada uno de sus individuos. En la flecha roja, en la segunda fila, evidenciamos la edad promedio de los pacientes participantes de este estudio, que fue entre 50 y 59 años, ¿no? Mientras más azul esté, más edad tiene el paciente. En la flecha amarilla vemos, principalmente, qué variantes mutacionales se presentaron. Entonces, en la gran mayoría de pacientes que fueron estudiados, vemos la mutación pintada acá de azul como VRAF. En el caso de la verde, como NRAS, en el caso de la roja, como NF1. Mientras que la amarilla representa el subtipo que básicamente no presenta ninguna de estas mutaciones, denominado triple salvaje. Entonces, nótese en la flecha negra que básicamente las mutaciones VRAF, RAS y NF1 se relacionan con el daño solar crónico, ya que existe una mutación específica que provoca un intercambio entre la citocina y la quimina. Mientras que en el tipo wild type, básicamente no se asocia a radiación ultravioleta y no tienen variantes mutacionales específicas, sino presentarán variantes estructurales. Bien, veamos un poco más. En este estudio del 2017, donde se comparan 183 pacientes con melanoma cutáneo versus 35 acrales versus 8 mucosos, nótese que los melanomas cutáneos que están representados acá en la línea inferior de color plomo presentan mutaciones específicas en casi su totalidad. Mientras que los melanomas acrales y mucosos representados acá con una línea negra y blanca no presentan mutaciones específicas, sino variantes estructurales. Veamos un poco más. Entonces, en esta tabla que hay que verla de abajo hacia arriba, el melanoma cutáneo representado de plomo se asocia principalmente a daño solar crónico y esto a su vez representa intercambios genéticos que ocasionan mutaciones específicas. Mientras que en el caso del melanoma acrales y mucosos que está representado acá con líneas negras y blancas, no existe dicho daño asociado a radiación ultravioleta y por ende, en lugar de tener mutaciones específicas, tendremos variables estructurales. Entonces, ¿por qué es importante conocer esto? Pues el melanoma acral, que es el más frecuente en el Perú, justamente no se asocia a radiación ultravioleta, no presenta mutaciones específicas, sino múltiples variantes estructurales, ¿no? Por lo cual muchas veces es catalogado al realizar las pruebas genéticas como triple salvaje o wildfire. Por lo cual básicamente cuando usamos tratamiento sistémico nos limitamos a inhibidores del punto de control inmunitario, ya que la terapia target tiene poca función a este nivel. Muy bien, entonces en esta tabla que nos habla de los mecanismos mutacionales, claramente podemos ver que aquellos que se asocian a daño solar alto y daño solar bajo, tienen una carga mutacional importante, principalmente 30 mutaciones por megabase para el caso del melanoma, en este caso superficial, que se asocia a daño solar alto, y 15 mutaciones por megabase para el caso del melanoma lentiginoso, que habitualmente se asocia a daño solar bajo. Entonces, este tipo de melanomas tiene variantes mutacionales específicas y por ende son susceptibles de terapia target, ¿no? Mientras que en el caso del melanoma acral y mucoso, una vez más nos damos cuenta que la carga mutacional es básicamente baja y lo que sí presentan son cambios en el número de las copias de DNA que representarán múltiples variables estructurales, ¿no? Lo cual los hace poco sensibles a las terapias dirigidas planteadas pues por las guías de la NCCN y otras europeas. Muy bien, entonces, como vimos anteriormente, el melanoma espontáneo asociado a daño solar es el más frecuente. Presenta mutaciones específicas, siendo la más frecuente la asociada al VIRAF, NRAF y NF1, ¿no? Y para el melanoma hereditario, la mutación más frecuente es a nivel del CDKN2A, que es un regulador de la división celular. El riesgo de melanoma para portadores de la mutación CDKN2A es de aproximadamente 14% a los 50 años, 24% a los 70 años y 28% a los 80 años. Entonces, por eso es muy importante que si nosotros tenemos un grupo de pacientes que tengan un patrón que nos haga sospechar de que tiene esta tendencia hereditaria, se hagan exámenes genéticos, ¿no? Para que sus familiares también se puedan beneficiar tal vez de mayores controles y tratamientos mucho más precoces, ¿no? Que el resto de la población. Muy bien, ahora vamos a hablar un poquito del estadiaje. Cuando nosotros evaluamos al paciente en base a sus características, lo sometemos a biopsia y en caso sea necesario exámenes de imagen. Entonces, procederemos a hacer el estadiaje que en inicio será clínico y tras la cirugía, en caso se realice, procederemos al estadiaje patológico, ¿no? En ese sentido, es fundamental la información que nos brinda el patólogo en base al compromiso de la piel utilizando la clasificación de Breslow y según sea el caso con imágenes podremos determinar el compromiso sistémico para así plantear la mejor terapia en cada caso. Por ejemplo, en la imagen 1, que ustedes ven a la izquierda, podemos ver un informe del índice de Breslow que básicamente nos habla de profundidad. Entonces, este índice de Breslow mide la profundidad de invasión del melanoma. Entonces, básicamente tenemos un Breslow 1, que es la profundidad de melanoma expresado en milímetros de 0 hasta 1 milímetro. Un Breslow 2 hasta 2 milímetros. Un Breslow 3 más de, este, perdón, hasta 4 milímetros. Un Breslow 4 más de 4 milímetros. Entonces, mientras tenga un índice de Breslow más alto, el paciente tiene más probabilidad de hacer enfermedad a distancia, ¿no? Porque ya está penetrando capas más profundas de la piel. Entonces, en la imagen A, B, C y D podemos ver cómo esta imagen puede generar enfermedad a distancia, ¿no? Por ejemplo, en la imagen A vemos una metástasis pulmonar, en la B una metástasis hepática, en la C una metástasis cerebral y en la D compromiso ganglionar metastásico, ¿no? Entonces, cuando nosotros sospechemos de un melanoma localmente avanzado, es fundamental hacer estudios de imágenes para poder estudiar adecuadamente a estos pacientes, ¿no? Entonces, con todos estos datos podremos aplicar el TNM a los melanomas para posteriormente estudiarlos, ¿no? Entonces, este TNM que ha sido planteado por la JCC nos habla de un T que básicamente se basa en el índice de Breslow, que ya lo hemos mencionado. El N se basa fundamentalmente en el número de ganglios y el compromiso ganglionar y también la presencia de lesiones en tránsito o no. Y el M particularmente nos habla de la metástasis a distancia. Nótese que en el M tenemos diversos tipos subdivididos, ¿no? Siendo tal vez los que tienen mayor tendencia a ser resecados los M1A que vienen a ser las metástasis a nivel de piel, a distancia, partes blandas, incluidos los músculos y ganglios linfáticos extrarregionales. Y los que tienen peor, este, digamos, pronósticos son aquellos que se localizan a nivel cerebral, ¿no? Que son catalogados como M1D. Básicamente acá vemos también que se asocia al número 0 y 1. Es particularmente en base a la elevación del DHL que vamos a indicar más adelante cuál es su función. Todo lo anterior nos sirve para estadiar al paciente. Como mencionamos inicialmente, estos serán incluidos dentro de un estadiaje clínico y en caso se operen, pues no todos son intervenidos quirúrgicamente, podremos plantear el estadiaje patológico. ¿Y por qué es importante saber esto? Pues las terapias sistémicas se administran a partir del estadio clínico 3, que acá lo tengo enmarcado, y dentro de la subclasificación se puede valorar el uso de las terapias sistémicas dependiendo del grado de compromiso y del riesgo de progresión de enfermedad. Por ejemplo, en el estadio clínico 3A, que no presenta úlcera con compromiso de anglionar menor a un milímetro, se puede optar por la observación, pues las tasas de sobrevida sin terapia a ese nivel son superiores a 57%. Entonces, tal vez la toxicidad del tratamiento supere los beneficios. Sin embargo, para los subtipos de peor pronóstico, como el 3B, 3C, 3D y el 4, las terapias sistémicas tienen un gran impacto, pues la sobrevida en estos a 5 años puede llegar inclusive a ser menor al 10% sin ningún tipo de tratamiento adyuvante. El contexto adyuvante en el estadio clínico 1 y 2 es solamente bajo el concepto de ensayo clínico, lo mismo que la neoadjuvancia en la actualidad, que seguramente a futuro nos darán nuevas luces que posiblemente modifiquen el esquema del manejo del melano. Muy bien, entonces vamos a hablar de manera resumida del tratamiento. Básicamente sabemos que para el estadio clínico 1 y 2 el tratamiento es particularmente la recepción local seguido de biopsia de ganglia sentinela, según sean las características de la tumoración que estemos estudiando. Entonces, básicamente los pacientes con estadio clínico 3 con ganglios positivos pasan a disección ganglionar y posteriormente a terapia adyuvante. En el caso de que los estadios clínicos 3 por ganglio sentinela sean positivos, básicamente acá nosotros podremos pasar a control ecográfico según los criterios planteados por la MSLT2 y por el DECOC, que básicamente son aquellos melanomas considerados de bajo riesgo, o en la gran mayoría de los casos pues los melanomas irán a disección ganglionar y posteriormente se administrará terapia sistémica dependiendo de los resultados de las mutaciones del BRAF con terapia target o inhibidores del punto de control inmunitario o ambos. Y esto a su vez dependerá del status performance del paciente que en otros casos pasa directamente a observación. Para el caso de los estadios 4 o aquellos que presentaron progresión tras una cirugía primaria o durante el estudio de su enfermedad van directamente a tratamiento sistémico observación dependiendo del status performance. Entonces, permítanme mostrarles la siguiente tabla que me parece bastante interesante. Muy bien, entonces acá nosotros podemos ver en forma esquemática cómo es el destino del paciente con melanoma esterioquino 3 o 4 que va a tratamiento adyuvante. Lo primero que nosotros tenemos que evaluar en este tipo de pacientes es el estatus funcional y esto lo hacemos con la escala del ECOG. El ECOG básicamente es un acrónimo que significa Historic Cooperative Oncology Group que evalúa la funcionalidad de la persona en base a su capacidad de deambular y la necesidad de cuidados. Es así que tenemos un ECOG 0, 1, 2, 3 y 4. El 0 es un paciente asintomático, el 1 síntomas de enfermedad pero que hace sus actividades, el 2 postrado pero menos del 50%, el 3 postrado más del 50% que requiere asistencia continua y el 4 postrado más del 100%. Entonces, básicamente acá nosotros podemos hacer el primer punto de corte. Podemos dividir a los pacientes en ECOG 3, 4, un ECOG 0, 1, 2. Los pacientes con ECOG 3, 4 normalmente no se benefician de terapia sistémica pues la toxicidad puede ser demasiada para este grupo de pacientes que son catalogados como frágiles. Entonces, estos irán a cuidados paliativos. Mientras que los 0, 1, 2 irán al siguiente punto de corte en el cual nosotros pedimos DHL, VRAF y según sea el caso PDL1. Entonces, el DHL básicamente que es la deshidrogenasa láctea es una proteína enzimática cuya función principal es ayudar a la transformación de glucosa en energía. En el caso del melanoma, básicamente funciona como una especie de marcador tumoral ya que su elevación nos indica principalmente lo que viene a ser lesión a nivel de las células, es decir, daño celular y proliferación neoplásica. Por lo cual, su elevación es criterio de mal pronóstico. Entonces, acá podemos tener dos escenarios. Pacientes con DHL normal y pacientes con DHL anormal. Entonces, los pacientes con DHL normal que son los que van a responder mejor a la terapia sistémica, tienen que ser sometidos a test mutacionales del VRAF. Entonces, acá podemos tener dos escenarios. En el caso que el paciente tenga un VRAF mutado, podrá beneficiarse de las terapias sistémicas más idóneas. En este caso, le daremos terapia sistémica dirigida contra el VRAF y el MEC, que es lo ideal. En segunda instancia, podremos darle inmunoterapia monodroga. En tercera instancia, anti-PDL1 con anti-CTLA4. Y ya dependiendo que se vayan acabando las terapias, podremos darle quimioterapia con decarbacina o en forma local interleuquina 2 o interferón, que son los más tóxicos. En el caso de que el VRAF sea triple salvaje o simple y llanamente no dispongamos de pruebas mutacionales, es interesante hacer evaluaciones del PDL1. El PDL1 es una proteína que está presente en las superficies celulares y en algunas células tumorales que al unirse al PD1 evitan el accionar de los linfocitos T, evitando que estas células tumorales sean atacadas. Entonces, bajo este algoritmo, si es que el PDL1 es menos del 5%, este tipo de pacientes se beneficiará de inhibir este punto de control inmunitario en forma combinada, particularmente Nivolumab versus Iquilimumab. En segunda instancia, podremos utilizar inmunoterapia monodroga. En tercera instancia, quimioterapia o interleuquina 2 y saltas o interferón. Ahora, ¿qué pasa si el PDL1 es más del 5%? Si cree que este tipo de pacientes no va a responder adecuadamente a la inmunoterapia, entonces se utiliza esquemas de segunda línea. Y en el caso de que el paciente tenga DHL anormal, pues anormalmente utilizamos todos los esquemas de segunda línea, pues normalmente consideramos a estos pacientes con peor pronóstico. Entonces, antes de profundizar un poco más en el tema, tenemos que entender cómo funcionan las vías mutacionales, en el caso del melanoma, para las cuales se plantea terapia dirigida. Muy bien, este es un esquema bastante conocido. Es un esquema muy popular. Durante las últimas décadas, en numerosos estudios, se han relevado las vías de señalización clave, alteradas genéticamente en la patogénesis del melanoma. Entonces, la actividad de la vía de señalización de la proteína quinaza activada por mitógenos, la vía de las maquinazas, representa un factor crítico en el inicio y la progresión de la enfermedad. La vía de señalización de las maquinazas, por ende, es una cascada que transmite señales desde la superficie celular al núcleo a través de una serie de proteínas citoplasmáticas intermedias. La activación de la vía afecta la proliferación, la diferenciación y la apoptosis. Básicamente, esta vía ha sido ampliamente estudiada en la génesis del melanoma, pues se cree que su alteración está directamente relacionada con la mutagénesis en este tipo de pacientes. Entonces, esta cascada de señalización se inicia por un receptor tirocinquinaza transmembrana, representado acá arriba, que transmite señales a la membrana celular hacia el núcleo. Siguiendo su secuencia, se une a la proteína RAS y esta promueve un cambio a su forma activa. En su forma activa, el RAS actúa sobre diversas vías de señalización celular, siendo las más importantes la cascada RAF, la cascada MEK y la cascada ERC, de la cual la principal afectora es la RAF, que es una serina trinasa que tiene tres isoformas, siendo la más importante la DRAF. Esta es la que actúa predominantemente en los melanocitos. Por ende, la DRAF fosforila y activa la sinasa MEK, y la sinasa MEK a su vez activará la sinasa ERC. Esta ERC es el último efector de la vía y actúa sobre moléculas citosólicas nucleares como factor de transcripción de proteínas y membrana, y a su vez éste generará proliferación y división a nivel del ADN. Entonces, es fundamental esta vía en la génesis del melanoma. Asimismo, recordemos que el ERC y el RAS pueden activar una sinasa muy importante, que es básicamente la microftalmina, que a su vez activará la vía de la PIT-3-tinasa, que es el fosfatidil 3-sinositol. Esta vía de señalización de la PIT-3-tinasa regula la supervivencia, la proliferación y el crecimiento celular. Entonces, ¿por qué es importante saber todo esto? Porque el hallazgo molecular más importante en la patogénesis del melanoma ha sido el descubrimiento del papel clave que juega la vía de la proteín sinasa activada por mitógenos y el factor de transcripción asociado por microftalmina, que a su vez activa la PIT-3-tinasa en el desarrollo de este tumor. Y esto ha permitido desarrollar terapias dirigidas. Nótese aquí, por ejemplo, cómo nosotros planteamos inhibidores del B-RAF a partir de dabrafenib y bemurafenib. Sin embargo, los estudios obviamente han visto que el tratamiento monodroga no es suficiente y muchas veces tenemos que asociarlo a inhibidores del MEC, básicamente tramitinib y covemitinib. Entonces, cuando nosotros inhibimos esta vía de señalización, podemos dar una tasa de sobrevida mucho mejor a los pacientes que se benefician de terapia ayudante. Obviamente, pues, esta terapia es finita, ¿no? Tomando en cuenta de que las vías mutacionales son múltiples y que se pueden activar por múltiples otros parámetros. Muy bien. Entonces, ahora será importante hablar un poco de los inhibidores del punto de control inmunitario, ¿no? Básicamente, dentro de los inhibidores del punto de control inmunitario tenemos que hablar de los PD-1 y de los CTLA-4. En el caso de los PD-1, que es la proteína de muerte celular programada, tipo 1, es una proteína de los puestos de control inmunitario que se encuentra en las células inmunes llamadas células T. Normalmente actúan como un tipo de interruptor que ayuda a evitar que las células T ataquen a otras células en el organismo cuando se unen a la PD-L1, que es una proteína que en algunas células normales está presente y también en algunas cancerosas, ¿no? Cuando la PD-1 se une a la PD-L1, básicamente le indica a la célula T que no intervenga con la otra célula. Entonces, algunas células cancerosas tienen grandes cantidades de PD-1, lo que ayuda a evitar el ataque inmune. Entonces, ahí está ese nivel que los medicamentos modernos como el Nivolumab, Pembrolizumab, según sea el caso en otras patologías, utilizando el Atezolizumab, inhiben esos puntos de control de tal manera que la célula T activada pueda ejercer su acción directamente en la célula patógena. En el caso de los CTLA-4, que es el antígeno A4 asociado al linfocito T citotóxico, es una molécula sobreexpresada en la superficie de la mayoría de linfocitos T activado, ¿no? Su función es regular la unióstasis y la tolerancia periférica inmunológica inhibiendo la activación de los linfocitos T. El desarrollo de la respuesta inmune permite al organismo la aniquilación de células tumorales que presentan antígenos no reconocidos como propios. Existen diversos mecanismos reguladores que modulan la función inmunitaria, estimulando o inhibiendo la actividad de los linfocitos T. El receptor CTLA-4 es la principal molécula inhibidora y su estimulación frena la actividad de los linfocitos T, disminuyendo su función y frenando su proceso de proliferación. Entonces, es a ese nivel que cuando nosotros damos medicamentos dirigidos contra los CTLA-4, como por ejemplo el ipilimumab, facilitamos la activación de esta célula inmunitaria y que este ataque a las células patógenas, ¿no? Muy bien, todo este conocimiento llevó al desarrollo de múltiples ensayos clínicos que para el tema de los inhibidores de punto de control inmunitario tenemos los estudios IORTC-18071, el CheckMate y el CakeNut, que avalan su uso básicamente en melanoma estadio clínico 3A en adelante, estadio clínico 3B, 3C y 4, ¿no? En el 3A básicamente nos indican que de preferencia debe usarse en individuos que tienen mayor riesgo de recurrencia, como por ejemplo aquellos que tienen úlceras o aquellos que tienen enfermedad metastásica a nivel ganglionar mayor a un milímetro. Para el caso de la terapia dirigida contra los BRAF, básicamente tenemos los estudios COMBIA-D y el BRIM-8. En el caso del COMBIA-D, este resalta el uso del dabrafenib-mastrametinib, que es un inhibidor del MEC, por sobre el bemrafenib del BRIM-8. Por lo cual en este tipo de pacientes que tienen mutaciones del BRAF, siempre se recomienda asociarlo a un inhibidor del MEC ya que se logra mayores tasas de respuesta en comparación a la monoterapia. Muy bien, entonces en este slide te mostramos los diversos medicamentos disponibles en el mercado para el manejo del melanoma. Para el caso de los inhibidores del punto de control inmunitario, tenemos el ipilimumab, nivolumab, embrolizumab y también tenemos la fusión de nivolumab y ipilimumab. Para el caso de los inhibidores del BRAF, tenemos el dabrafenib-murafenib y también combinaciones con dabrafenib-trametinib, que tienen mayor funcionalidad por lo que hemos mencionado anteriormente. Y como ya mencionábamos en anteriores slides, existe terapia segunda línea con respecto al manejo del melanoma, cuyo accionar es básicamente al nivel local, como el talimogén, la interleuquina 2, el vacilo de Kalmetigerin y la rosa de dengala. Muy bien, con todo lo que hemos mencionado, podremos analizar más a detalle los siguientes artículos referentes al papel del cirujano en el contexto de la falla de la terapia sistémica en melanoma estadio clínico 3 y 4. Este artículo muy interesante, dicho sea despaso y de los pocos relevantes publicados en la era de la terapia sistémica efectiva, nos habla de los resultados de supervivencia después de la metastasectomía en pacientes con melanoma clasificados por respuesta al bloqueo de puntos de control inmunológico. El objetivo de este estudio es describir los resultados de los pacientes que se sometieron a cirugía después del bloqueo del punto de control inmunitario para proporcionar un marco para la selección de pacientes más informados para la metastasectomía a futuro. Entonces, el método de este estudio básicamente fue la selección de los pacientes que fueron tratados con inhibidores de control inmunitario entre el 2003 y 2017 seguidos de metastasectomía. Estos se clasificaron e identificaron a partir de la base de datos del melanoma institucional del Memorial Stratum Catering de Estados Unidos mantenida en forma prospectiva. La respuesta a la inmunoterapia se evaluó en el momento de la cirugía. Entonces, los pacientes se categorizaron en tres grupos. Uno, lesiones que responden, que representaba a un paciente con una respuesta global a la inmunoterapia pero con una única lesión residual que era radiológicamente más pequeña o estable. Dos, progresivas aisladas que representaba a un paciente con un solo sitio de enfermedad progresiva mientras que la otra enfermedad sistémica había respondido o estaba estable. Y finalmente, tres, progresivas múltiples. Esto mediante imágenes tomográficas bajo los criterios del resist. Entonces, veamos los resultados. Muy bien, en la tabla uno evidenciamos que la edad promedio de los pacientes para todos los grupos es de 61 años, ¿no? Al inicio de los individuos desde el punto de control inmunitario. La edad promedio para la metastasectomía fue a los 63 años. El género más frecuentemente intervenido fue el masculino con un 62%, siendo este mayor en el grupo 3. El estadio inicial fue en el 88% en los casos 4 y en el 12% 3. La localización más frecuente del melanoma para el estudio fue a nivel cutáneo, seguido de la metástasis del primario no conocido y a continuación el acral. El número de resecciones planificadas en la metástasis fue en el 69%, solo una. En el 21%, dos. Y en el resto, más resecciones, ¿no? La resección sin evidencia de enfermedad después de la cirugía se logró en el 37% de los casos. Bueno, en el caso de los individuos desde el punto de control preparatorio, la gran mayoría de los pacientes recibió ipilimumab, una segunda instancia recibió una combinación nivo-ipi y después de la cirugía, nótese bastante interesante, el 46% de los pacientes no recibió ninguna terapia, mientras que un porcentaje restante recibió inhibidores PD-1 y en menor instancia combinación de PD-1 con CTLA-4. Los sitios de resección quirúrgica por respuesta a la terapia con inhibidores fue fundamentalmente a nivel de las metástasis en piel y tejidos blandos en un 30%, seguido de las de cerebro para el grupo 3 en un 26% y finalmente las metástasis ganglionares con un 18%. Las demás fueron intervenidas en menor instancia. Las curvas de Kaplan-Meyer que acá les presento indican que aquellos individuos con resección sin evidencia de enfermedad tuvieron una sobrevida global mucho mejor que aquellos que presentaban enfermedad estable y los que presentaban enfermedad progresiva. Por ende, los pacientes a los que se resecó o el tumor progresivo aislado o que respondían tuvieron una media de supervivencia más larga en comparación con aquellos con múltiples lesiones progresivas. Entonces, en conclusión para este pequeño estudio los pacientes que pudieron ser resecados a sin evidencia de enfermedad después de la inmunoterapia tuvieron una sobrevida global a 5 años de 75%. Estos resultados son mejores que los informados anteriormente para la cirugía sola en pacientes con melanoma metastásico. Si bien se necesita más seguimiento para evaluar la durabilidad de estos resultados este estudio respalda de que se debe considerar seriamente la cirugía como un componente del tratamiento sistémico en el melanoma metastásico particularmente en los pacientes que pueden beneficiarse de resecciones donde nosotros podamos plantear un R0 principalmente individuos con el higometástasis principalmente con metastasis sanglionario cutáneo. Este estudio nos plantea el rol de la cirugía en el paciente con respuesta a la inmunoterapia en estadio 3 irresecable en inicio y el estadio 4. Sin embargo, ¿qué pasa si no hay respuesta a la terapéutica? Esto lo responderemos con el artículo más relevante con respecto a este tema. Muy bien, en este estudio que fue publicado en abril del 2021 se intenta caracterizar los resultados de 190 pacientes que fracasaron con la terapia sistémica para la enfermedad metastásica extracranial. Notese el término extracranial pues se considera que la enfermedad metastásica a nivel cerebral tiene peor pronóstico. Del 2009 al 2020 y luego se sometieron a cirugía de rescate. Estos pacientes recibieron al menos cuatro semanas de inmunoterapia sistémica o terapia dirigida antes de determinar la progresión de enfermedad mediante los criterios del resist. Entre los 190 pacientes incluidos en el análisis la sobrevida global a cinco años desde el momento de la metastasectomía fue el 52%, la supervivencia sin progresión a los tres años fue el 21% y la supervivencia sin reciba local a los cinco años fue el 61%. Estos números favorecieron en gran medida aquellos a los que se les resecó sin evidencia enfermedad y aquellos a quienes se les resecó la enfermedad progresiva o que no respondían y quedaron solo con enfermedad recibal no progresiva. Entonces el método del presente estudio fue básicamente los pacientes con melanoma en estadio clínico tres o cuatro con progresión de la enfermedad extracranial después de al menos cuatro semanas de tratamiento sistémico entre 2009 y 2020 los cuales fueron identificados y categorizados como resecados sin evidencia enfermedad que viene a ser el grupo uno enfermedad recibal no progresiva que viene a ser el grupo dos o enfermedad residual progresiva que viene a ser el grupo tres determinados por tomografía mediante los criterios de ORECIS 1.1. La terapia sistémica se estratifica en terapia dirigida al BIRRAF inmunoterapia o combinación de los ambos. Los puntos finales de supervivencia general supervivencia libre de progresión y control de enfermedad locoregional se evaluaron mediante curvas de Kaplan en medir. Entonces veamos los resultados de este estudio. Muy bien, el número de participantes fue de 190 distribuidos en grupos iguales. La edad media de la primera cirugía fue a los 56 años. El sexo más intervenido fue el sexo masculino. La medida preoperatoria de duración de enfermedad en estadio 4 fue de 14 meses. El intervalo libre de enfermedad tras la resección en meses fue un 77% menor a 12 meses y un 23% mayor a 12 meses. La enfermedad en estadio 4 representó el 79% el total de participantes y el 29% fueron estadio 3. La localización más habitual del primario fue a nivel de extremidades en un 34% estadio de tronco en un 26% y en menor instancia cabeza y cuello ojos, mucosas y primario no conocido. El número de resecciones en la primera cirugía de metastasictomía fue en un 79% solo una. Es decir, la gran mayoría de enfermedades fueron oligometastásicas. En un 13% y resecciones mayores se dieron en menor instancia en el resto de grupos. Los sitios de resección quirúrgica fueron en primer lugar las metástasis a nivel de piel y tejidos blandos y en la gran mayoría de pacientes, es decir, en un 64% de los casos, las cuales fueron las más intervenidas en el grupo de sin evidencia enfermedad tras la resección de la metástasis. En un 31% las metástasis extrapulmonares y en un 7% las metástasis de origen pulmonar. Muy bien, entonces básicamente el tipo de terapia sistémica posoperatoria que se utilizó fue principalmente inhibidores de punto de control inmunitario, en menor instancia terapia target y muy por debajo pues la combinación de ambos. Los bordes quirúrgicos libres se alcanzaron en el 55% de los casos de pacientes intervenidos y las complicaciones quirúrgicas solamente se presentaron en 14 pacientes de acuerdo al índice de Clavien. Este índice de Clavien básicamente nos dice que las complicaciones 1, 2 o 3 son complicaciones locales que a lo mucho requieren manejo quirúrgico en el caso 3 sin compromiso de vida, en el caso 4 ya hay compromiso de vida y en el caso 5 hay muerte. Muy bien, entonces veamos las tablas de Kaplan & Mayer. Básicamente estas tablas nos dicen que la supervivencia global libre de progresión y control de recurrencia locoregional indican que para el grupo de metástasis que fueron resecadas y catalogadas como sin evidencia de enfermedad presentó mucho mejor pronóstico que los que tienen enfermedad residual no progresiva y los que tienen enfermedad residual progresiva. Muy bien, en estas tablas de Kaplan & Mayer que nos indica la supervivencia global básicamente en estadio clínico 3 y 4 nos indica que si nosotros logramos resecar las metástasis y el paciente posteriormente es catalogado como sin evidencia de enfermedad este tipo de pacientes tienen una mayor tasa de sobrevida en relación a aquellos que tienen enfermedad residual no progresiva o aquellos que tienen enfermedad residual progresiva inclusive en el caso del estadio 3 a 5 años pueden lograr tasas de sobrevida de hasta un 82% mientras que en el caso del estadio 4 un 68% Muy bien, entonces los resultados de este estudio que inscribió a 190 pacientes nos indica que después de la recepción sin evidencia de enfermedad la enfermedad residual sin evidencia de progresión y la enfermedad progresiva los valores de supervivencia global a 5 años fueron de 69% 62% y 8% respectivamente por ende menos líneas de terapia preoperatoria el uso de inmunoterapia preoperatoria y la recepción a sin evidencia de enfermedad fueron predictores de una sobrevida global mejorada Muy bien entonces en conclusión la metastasectomía de rescate para pacientes seleccionados en la era de terapia sistémica más efectiva se asoció con un control de enfermedad y una supervivencia impresionantes para los pacientes que pueden ser resecados sin evidencia de enfermedad a futuro esperamos que el melanoma duplique o triplique su incidencia como lo hemos mostrado en las tablas de incidencia de globo can en este escenario el papel del cirujano es fundamental en pacientes seleccionados con melanoma metastásico progresivo resecable después del fracaso de la terapia sistémica moderna más estudios obviamente nos ayudarían a seleccionar mucho mejor a los pacientes que podrían beneficiarse aún más de los procedimientos quirúrgicos en caso falle la terapia sistémica sin embargo de nueva adjuvancia en el melanoma que seguramente cambiarán el escenario del manejo en el melanoma a futuro así mismo me parece muy interesante esta revisión ya que nos ayuda a dar una alternativa al paciente en la era de terapia sistémica pues como vimos en cuadro líneas arriba muchas veces las opciones de pacientes donde falla la adjuvancia es optar por otras terapias sistémicas inclusive locales hasta agotarlas todas y finalmente enviar al paciente observación cuando estas fracasan con este artículo podremos plantear a pacientes muy seleccionados ya que esta tiene que ser una decisión multidisciplinaria una alternativa quirúrgica que a la luz de la evidencia mejora su posibilidad de sobrevida global lo cual constituye aunque no lo hagamos con intención curativa un éxito per se y muchas gracias por su gentil audiencia de los familiares al chduo un álbum un álbum a la luz cahaya la luz salga hasta la luz